Para Charles Leclerc fue un 2022 para el olvido, ya que pasó de ser quien parecía darle pelea a Max Verstappen a casi perder el segundo lugar de la tabla general de pilotos. Checo Pérez cometió errores que hicieron que el de Ferrari no caiga más abajo, debido a los problemas de fiabilidad del vehículo y las fallas del equipo en boxes. Para el Monegasco, la vuelta de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahrain era una oportunidad única para demostrar que está para pelear el título desde la primera jornada. Pero nuevamente su monoplaza falló y esto obligó a que Charles Leclerc tenga una reunión inesperada por la escudería italiana, mientras otra entidad ya lo mira para sumarlo lo antes posible. El piloto de Ferrari se reunió con el hombre más poderoso de la empresa, John Elkan, y le habló de una situación que para él no da para más. Quiere competir y es leal al contrato que lo une a ese equipo hasta 2024, pero no soportará más errores de fiabilidad y tiene a otro interesado, quienes quieren contratar al corredor de 25 años. Nada más ni nada menos que Mercedes es el favorito para llevarse a Charles Leclerc y si hay alguien que no está cómodo en Alemania es Lewis Hamilton. El británico que fue siete veces campeón del mundo incluso ha sido vinculado con los de Maranello, aunque de momento todo eso había sido tomado con pinzas. Ahora, con el monegasco en el ojo de la tormenta, abrumado por la falta de fiabilidad en el auto y con la sensación de que no podrá apuntar a ser la pesadilla de un Verstappen que no para de ganar, tendría seriamente la chance de cambiar de escudería en 2024 o incluso a mitad de esta temporada. Para Charles Leclerc ya es casi nulo el margen de error para replantearse su futuro, por lo que tras el desastre del Gran Premio de Bahrain, hay una nueva y posiblemente última oportunidad para Ferrari. Es que el piloto ya no puede ocultar su malestar, ni la escudería su vergüenza. ¡Gracias!